Para hablar un poco más de ese interesante tema de cómo lograr esa estimulación temprana en niños incluso desde antes de nacer y los beneficios tremendos que tiene para la vida y el desarrollo integral de ellos, se encuentra con nosotros en nuestra casa Alejandro Díaz Larga Espada de la Clínica de Fisioterapia Sanarte. Agradecemos mucho su presencia esta mañana. Muchas gracias una vez por invitarme, ¿verdad? Primeramente siempre acostumbro a dar gracias al Señor porque es el que hace todas las cosas posibles y ha hecho posible en esta mañana que les compartamos este interesante tema. Me gusta mucho porque en mi experiencia como fisioterapeuta no son siempre problemas genéticos o problemas que ya el niño trae desde el embarazo, sino que a veces es falta de estimulación temprana lo que hace que el niño quede como retrasado en su desarrollo. Entonces por eso quise compartirles este tema. Primero vamos a comenzar con la etapa prenatal, es decir, en el embarazo y los cuatro primeros meses de vida. Quiero que partamos de algo, ¿qué es estimulación temprana? La estimulación temprana, como dice la palabra estimular, es provocar, no que los sentidos aparezcan, no que el niño pueda escuchar, porque él tiene todas las capacidades de hacerlo. Esto provoca la estimulación temprana que desarrolle los sentidos que el niño ya posee, ¿verdad? Que explote lo que él ya tiene dentro de sí como una carga genética, como las capacidades que él tiene, ok, como las capacidades que él tiene de desarrollarse. Él ya las trae internamente, pero nosotros le damos las herramientas para que él pueda llevarla a cabo. ¿Cómo se logra esta estimulación temprana desde el tiempo del embarazo? En el tiempo del embarazo podemos estimular a los niños con distintos sonidos. Por ejemplo, podemos ponerle música instrumental. En algunos casos incluso se recomienda ponerle unos audífonos, ¿verdad? Cerca del vientre materno y el niño va a estar sintiendo ese sonido de manera de vibración. Incluso la voz de la madre es una forma de estimular al niño, aunque esté en el vientre, en el vientre, perdón, a veces creemos que el niño no está escuchando o no está recibiendo ningún estímulo. La verdad que el cuerpo de la madre funciona como una caja de resonancia, como una guitarra, ¿verdad? Como una guitarra y el niño está dentro de la guitarra que es el vientre materno. Si uno le habla al bebé desde que está en el vientre o si uno está poniéndole música, como usted lo decía ya, con los audífonos, hablándole constantemente, ¿qué tipo de cosas positivas se logran desde antes de su nacimiento? La etapa afectiva es muy importante porque muchas veces el padre generalmente, como no tiene contacto con el bebé, y los hombres nos guiamos muchas veces por lo visual, entonces si veo al bebé ya me dan ganas de acariciarlo, me dan ganas de chinearlo, pero si no lo estoy viendo porque está en el vientre de su mamá, a veces no le quiero ni hablar, como padre no me conecto con algo que no veo, como hombre, esa es nuestra naturaleza psicológicamente. Entonces el padre es muy importante que le hable al niño desde el vientre de la madre, también es importante que le haga caricia al vientre materno, aunque en esto hay un criterio, por así decirlo, que está en tela de duda, muchas veces se cree que estimular demasiado el vientre materno provoca que el niño nazca prematuramente, por ejemplo, puede provocar contracciones del vientre materno y eso puede provocar que se acelere el proceso del parto, pero sí es bien cierto que tal vez en los últimos meses, pero en los primeros meses es vital que el niño sienta esos estímulos, principalmente efectivos, porque ahí él ya va haciendo una memoria de lo que es su papá y de lo que es su mamá. Ya cuando el niño ha nacido, en los primeros días e incluso en los primeros meses de vida, ¿qué es lo que usted particularmente recomienda para lograr este desarrollo integral? Correcto, en los primeros meses de vida es fundamental que nosotros pongamos al niño boca abajo cuando él está despierto. Hay un temor muy común, no sé si usted lo ha escuchado, dicen, no lo voy a poner boca abajo porque se me puede ahogar. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo voy a mostrar acá con mi sobrina Angelina Belén. Angelina Belén. Entonces, muchas veces el temor es poner al niño boca abajo y que se nos asfixie con la colcha, con el colchón, con una almohadita, incluso a veces hasta con un juguete. Y a veces ocurre también, desafortunadamente. Y a veces ocurre. Pero ¿cuándo ocurre? Cuando no se le ha estimulado al niño lo que es la posición de cuito prono o estar boca abajo. Porque en esta posición es donde el niño va a desarrollar los músculos de su espalda y de su cuello. Si él está aquí, él se ve obligado a girar la cabeza a un lado o a girarla hacia el otro. Pero esto lo tenemos que hacer cuando él está despierto y lógicamente bajo supervisión de la madre o de la persona que lo está cuidando. En cambio, si no lo ponemos aquí y queremos que él esté acostado, ahí sí no va a tener la fuerza para voltear su cabeza porque no la ha fortalecido estando despierto boca abajo. Correcto. Entonces, la posición del niño boca abajo es ideal para, de alguna forma, ejercitar su cuello y que él pueda mover la cabeza en ambos sentidos. ¿Cuánto tiempo se recomienda este tipo de práctica? Más o menos de 10 a 20 minutos porque él está pequeño. La fatiga que logramos en él en unos 10 minutos es grande y por eso de 10 a 20 minutos. En dependencia, si nosotros le estamos cambiando de posición, por ejemplo, boca arriba, también podemos estimular lo que son los reflejos. Podemos utilizar la propia pacha del niño, ¿verdad? O si tenemos algún juguetito que a él le llame la atención, entonces si es un chichil, sonamos el chichil y el niño va a girar la cabeza buscando el objeto. Lo giramos al otro lado y estamos fortaleciendo los músculos de su cuello. También podemos estimular los reflejos de la mano. En este caso, podemos estimular la palma y el niño va a hacer un puño, ¿verdad? Va a cerrar los dedos y si nosotros estimulamos el dorso, el niño va a estirar los dedos. Entonces, desde esa etapa tan temprana de su vida ya podemos estimular para que el niño en un futuro tenga fuerza para agarrar los objetos. A veces queremos que el niño agarre la pacha, pero desde pequeño no le hemos estimulado su manito, así que a él le va a costar un poquito más. Muchas personas ponen un colchón y ponen ahí a los bebés y encienden la televisión o ponen el radio. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? De alguna forma la madre está ocupada con los quehaceres del hogar, pero ¿qué beneficios o qué perjuicios trae a este hábito? Correcto. Esa es una costumbre bastante común, ¿verdad? Muchas veces, como usted bien decía, por el tiempo, por el tiempo. Pero, yo le estoy diciendo y estamos aquí haciendo una formación a los padres en casa, 10 minutos, 20 minutos, 10 minutos, a 20 minutos. Eso no es mucho tiempo. Incluso, yo les podría decir que ejercitando al niño, usted va a permitir que él, al ejercitarse, incluso duerma un poco y le deje incluso hacer sus quehaceres en casa. Entonces, no vamos a fatigar al niño trabajándolo media hora o más tiempo. Entonces, simple y sencillamente unos 10 minutos a unos 20 minutos. ¿Qué perjuicio trae esta práctica? Bueno, si el niño tiene la televisión acá, él pasa todo el día en esta posición. Incluso podemos provocar una tortícolis o un acortamiento del músculo esternocleidomastoideo que está a un lado del cuerpo, a un lado del cuello y el niño solo pasa en la posición de donde está el televisor y queremos que voltee la cabeza al otro lado y no va a poder porque el músculo ya lo tiene acortado a causa de estar tanto tiempo en esa posición. Sus recomendaciones finales en este tema de la estimulación temprana a bebitos de entre 0 y 4 o 5 meses de edad. Correcto. Bueno, la parte efectiva es muy importante. Eso no se lo podemos negar a los niños. Muchas veces las madres primedizas por el temor tienen miedo de bañarlo tienen miedo de chinearlo a veces a veces prefiere que la mamá lo chinee y no ella la propia madre igual pasa con el papá muchas veces el papá tiene esos temores pero yo les quiero decir que no hay nada más importante para su niño que el hecho de que usted le dé el afecto y estimule todas las partes de su cuerpo tomar sus piernitas doblarla estirarla tomar sus brazos doblarlo y estirarlo ponerlo boca abajo como bien les decía y jugar con él con objetos ya sea como la pacha o los chichiles que hacen un poquito de ruido y nos permite que el niño persiga esos objetos esos juguetes didácticos que a veces encontramos que tienen por ejemplo como un piano pequeño con sonidos musicales ¿esto es oportuno? ¿esto es bueno? Esto es oportuno para los niños que ya pueden tener una interacción con el piano porque por ejemplo un niño pequeño no va a lograr entender que cuando él toca esa tecla esa tecla suena no lo va a lograr comprender aunque sea capaz de hacerlo de los cuatro o los seis meses en adelante ya tiene más interacción con los objetos entonces los primeros cuatro meses son los meses donde nosotros le damos estímulo le damos estímulo le damos estímulo pero bastante activo de nuestra parte es decir nosotros tenemos que estar pendiente de que él realmente voltee su cabecita a ver el objeto que nosotros queremos que él siga muchas veces queremos que él siga un objeto lo ponemos aquí pero yo como padre o madre estoy de este lado entonces estamos confundiendo al bebé porque le estamos dando estímulo si vamos a estimularlo yo estoy de este lado le hago el estímulo de acá y si lo quiero estimular al otro lado pues volteo aquí y le hago el estímulo acá ¿verdad? con el chichil con la pacha con cualquier objeto que le llame la atención ¿verdad?